El día de hoy vamos a hablar de EcaHaw. Entonces, EcaHaw, ya está como sabemos, es una marca que siempre busca innovar. Año con año han sacado nuevas mejoras para su software y ahorita vamos a hablar de las más importantes y las más recientes. Bueno, nuestra agenda es la siguiente. Vamos a comenzar con la nueva forma de licenciamiento. Después nos pasaremos a la cuenta de EcaHaw, todo lo que tienes que saber acerca de ello. Las ventajas de la suscripción y el soporte. También vamos a hablar de INSEX, de Survey 2.0 y algunas recomendaciones que nosotros tenemos para ustedes. No duden en si tienen alguna duda. Ahí en la aplicación pueden levantar la mano, poner alguna pregunta. Y con mucho gusto Dulce nos las estará compartiendo para que podamos resolverlas. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada hay que hablar de la nueva forma de licenciamiento y qué diferencia tiene con la anterior. Como muchos de ustedes ya sabrán, anteriormente las licencias EcaHaw se casaban con un adaptador de red a la MAC address. Entonces, solamente podías ocuparlo en la computadora que tuviera dicho adaptador de red conectado. Algunos lo hacían con el adaptador interno de su computadora o algunos utilizaban estas NIC USB portátiles para poder... Cada que abrías el software tenías que tener esta NIC conectada. Para que pudiera detectar el programa que estaba el adaptador de red que estaba casado con dicha licencia y se pudiera iniciar. Esto a veces hacía un poco complicado el estar utilizando la licencia. Ya que imagínate, si por X o Y razón llegabas a sitio y se te olvidaba esta USB, pues no podías iniciar a lo que era el programa. Entonces, esto causaba mucho conflicto entre nuestros clientes. Ahora, el nuevo licenciamiento está basado en una cuenta EcaHaw Cloud, donde a la hora de que tú adquieres el software, se te va a mandar un link para que tú puedas acceder a crear esta cuenta. Vas a poner un correo electrónico, una contraseña, el nombre de tu empresa. Y de esta manera, tú cada que inicies el software, te va a pedir que solamente ingreses lo que es tu email y tu password. Lo que hace mucho más sencillo el poder estar trabajando. Ahora también ya cuenta con que ya podemos utilizar dos computadoras simultáneas. Anteriormente era un adaptador de red y ya, esa computadora. Pero ahora, con esto de la cuenta, lo podemos ingresar hasta en dos computadoras diferentes, sin que haya ningún problema. Ahora, en caso de que alguna de estas computadoras, no sé, se te dañe o la tengas que cambiar, tú lo puedes hacer directamente desde tu cuenta de nube, sin ningún problema. O de igual forma, puedes levantar un ticket a soporte de caja para que te ayuden a hacerlo. Cualquiera de las dos opciones es funcional. Ahora, algunos detalles que debemos tener en cuenta a la hora de crear nuestra cuenta de Cajau Cloud es no utilizar correos un tanto genéricos. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, soporte arroba una compañía punto com. Esa parte donde dice soporte, ellos lo cuentan como algo genérico, no lo cuentan como un usuario. Y hemos tenido varios reportes de clientes que tienen problemitas con su licencia a base de esto. Recuerden, debemos tener un correo del ingeniero a cargo de esta solución. Tampoco pueden ser numéricos, por ejemplo, el 123 arroba una compañía punto com. Porque también lo va a tomar como un correo genérico. Y pues, obviamente, tampoco puede ser un correo de Hotmail o de Gmail o Outlook, etc. Entonces, ese es uno de los primeros pasos que debemos tener en cuenta cuando comencemos a crearlo. No se preocupen. Hay veces que compañías dicen, bueno, es que si ese ingeniero, por aquí suya razón, en el futuro ya no trabaja con nosotros, no quiero que se quede casado a la cuenta. O sea, no, recuerden que la licencia es de la compañía, por eso te piden como tal que pongas o describas la compañía. Y ya si tú necesitaras hacer un cambio de correo a que ahora otra persona va a ser la que está a cargo de la licencia, tú puedes escribir un tiquete de soporte y ellos te ayudan a hacer el cambio sin ningún problema. Y esto es muy ágil, la verdad. No es de que se tarde ni nada. Después, hay que recordar utilizar contraseñas seguras, ya que hay veces que existe este robo de información, ¿no? O hay veces que incluso algunos extrabajadores con intenciones maliciosas, si tienen la contraseña, pueden hacer uso de ella. Entonces, hay que recordar nosotros mantener siempre una contraseña segura y solamente involucrar a las personas que van a estar utilizando el software. Después, mantener únicamente dos computadoras con el software, ya que muchas veces nos ha pasado que hay partners que lo que hacen es instalarlo en varias computadoras y estar iniciando y cerrando sesión, iniciando y cerrando sesión. Muchas veces, esto le llega a aparecer a IcaHau como una alerta, ¿no? Como hay un problema de compliance. Entonces, hay que tratar de tener dos computadoras asignadas para lo que es el software. En caso de, ya como se comentó, en caso de que se quisiera dar de alta a otro dispositivo, pues se puede levantar un tiquete de soporte o lo podemos revisar directo de nuestra nube. Entonces, hay que evitar esto porque a lo mejor luego IcaHau bloquea la cuenta porque trata de protegerte, ¿no? Más que nada piensa que alguien está tratando de hacer mal uso de tu licencia. Entonces, luego por eso se bloquean las cuentas y hay que ir de nuevo, ¿no? A levantar un ticket para ver qué ocurre. Después, siempre hay que revisar que nuestro software esté actualizado. De hecho, cuando nosotros iniciamos sesión en IcaHau y nos vemos a la parte de configuraciones, hay una pestañita donde nosotros podemos seleccionar que cada que nosotros abramos el software, busque actualizaciones. Entonces, es muy recomendable siempre tener nuestro software actualizado. Para que también nosotros tengamos las mejores funcionalidades, se agreguen más access point. Se van haciendo siempre, siempre hay algo nuevo en IcaHau. Como les comentaba, es una herramienta que está llena de innovación en su equipo de trabajo. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es la suscripción y el soporte IcaHau. Bueno, hay que recordar que no es como tal obligatorio. No es de que si se te acaba el soporte ya dejes de poder utilizar el software. No, pero pues con el soporte siempre vigente podemos tener lo que es el acceso a las aplicaciones móviles, el acceso a tu nube, el acceso al Insights de IcaHau, que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de él. Y pues perderías todos estos accesos a la hora de que tu soporte expire. También hay otras cosas a tener en cuenta. Siempre hay que, se recomienda tenerlo vigente. ¿Por qué? Porque en caso de que tú digas, ah, pues, este, no sé, tenía que yo renovarlo hace dos años, pero no lo hice. Y luego dice, pero lo quiero por otro año, ¿no? Entonces, el cliente cree que a lo mejor no más tiene que pagar un año, pero esto no es así. Se tienen que pagar los años faltantes por renovar. Entonces, aunque tú digas, pues, dos años, así como estaban las funcionalidades, me sirvió bien, no necesité actualizarlo, pero ahorita ya quiero las nuevas funcionalidades. A la hora de renovar, pues, IcaHau te voy a decir, nos debes dos años de soporte, más el año que quieres, este, corriente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo en eso. También hay que recordar leer el acuerdo de licencia. Una vez que, cuando nosotros adquirimos EcaHau, también nos mandan un acuerdo de licencia. Esto está estipulado ahí. Hay algunos clientes que no lo saben, pero nosotros tratamos de siempre mencionárselo a la hora de hacer la compra. Ahora, en caso de que no tengamos nosotros el soporte vigente, no vamos a poder hacer cambio de computadora, en el sentido de que si lo queremos instalar en uno nuevo y habíamos cerrado sesión por alguna razón, y a la hora de tratar de iniciar sesión, te va a marcar que no tienes el soporte vigente. Entonces, si se te expira el soporte y tú todavía tienes iniciada sesión en dos dispositivos, en dos computadoras, vas a poder seguir utilizando tu software sin ningún problema. No va a haber ninguna restricción, pero a la hora de querer a lo mejor hacer un cambio de computadora o algo, te va a pedir que, por favor, renueves el soporte. Ahora, pues con todo esto, si no tenemos el soporte vigente, lo único que vamos a poder usar es el software de la computadora, ¿no? Como ya comentamos anteriormente, pues se pierden lo que son las aplicaciones móviles. Ok. Esta es una pantalla de cómo se ve su cuenta en la nube. Nos va a aparecer el nombre de a quien dejamos dado de alta en la licencia. En este caso es Jesús Breed. La compañía aquí, que es SamaWiFi. Y de hecho, desde aquí podemos como hacer el cambio de contraseña, ¿no? Nosotros podemos estar haciendo un cambio de contraseña mensual. Si así lo queremos, ya dependerá mucho de las políticas de seguridad de cada empresa, pero en Sama lo hacemos mensualmente, ¿no? Para asegurarnos de estar siempre protegidos. También nos va a aparecer lo que es tu licencia y también te va a decir cuándo expira tu soporte, ¿no? Después vamos a ver todos los proyectos que tenemos y quiénes son los miembros que pueden ver ese proyecto. En este caso, en la mayoría de proyectos que hemos tenido, lo hemos compartido con otro miembro. Entonces, se pueden hacer ajustes simultáneamente. O cargar directamente aquí los proyectos. También nos va a mostrar cuándo fue la última fecha de edición y quién hizo la edición. Esto ayuda mucho a trabajar entre colaboradores y también así evitar malos entendidos. Ahora, vamos a hablar de algo muy nuevo, que es el Insync de EkaHawk. Esto apenas tiene, a lo mejor, si es un mes o un mes y medio, es muchísimo. Es algo totalmente nuevo que nos gustaría que conocieran. Si ustedes tienen su cuenta de EkaHawk Cloud, ustedes ya pueden ingresar y ver de una forma un poquito más eficaz todos sus Site Surveys. Como vemos, al iniciar, nos va a mostrar geográficamente dónde hemos hecho los Site Surveys. Ahora, nosotros podemos ir seleccionando ya sea también por ubicación y nos va a mostrar qué es lo que hicimos en esa ubicación. Nos va a dar varios detalles. Por ejemplo, aquí hay uno que nos marca que hicimos en la Ciudad de México. Aquí, como pueden ver, fueron dos pisos. Entonces, nos va a estar mostrando la fuerza de la señal, tanto en 2.4 como en 5. También podemos cambiar estas vistas. Hay interferencia de canal, la salud de la red, network issues, ya saben, como lo mismo que hacemos en el software. Esto es para dar un vistazo rápido. Esto también ayuda mucho a la supervisión de proyectos, en el sentido de que, a lo mejor, tienes dos ingenieros trabajando en eso, pero a lo mejor le reportan a alguien o tienen un supervisor. Entonces, lo que pueden hacer es meterse a esta parte y pueden ir viendo cómo van trabajando cada site survey. Yendo un poquito más abajo, pues nos va a mostrar el tamaño del área, qué tipo de área se cubrió, cuánto fue el tiempo total que nos tardamos haciendo el site survey, la fecha, quién fue el usuario, de qué piso estamos hablando, cuántos access points nos encontramos. También incluso podemos ver cuál fue el más popular de los access points. Por ejemplo, en este caso fue Cisco. La mayoría eran access points Cisco. Y podemos ver incluso de generación, que eran Wi-Fi 4. Y también el total. Aquí nos dicen que encontró, de Cisco, encontró tres access points, que eran los que estaban manejando, precisamente, nuestro cliente en este caso. Entonces, también aquí nos va a marcar cuáles eran los problemas de la red, etc. Nos da como un pequeño reporte. También nos deja compartir toda esta información. Nosotros le podemos dar en sharing y ya lo compartimos con alguien, ¿no? También incluso puede ser el propio end user para que vea cómo ha estado yendo su proyecto en caso de que a lo mejor no quiera reporte y a lo mejor quiera este vistazo rápido. Ya dependerá, pues, de cada quien cómo lo podemos estar utilizando. Pero esto es algo, la verdad, muy bueno, muy novedoso, ya que ayuda a ver en tiempo real. A lo mejor luego uno no trae la computadora con la que utilice el de Cajau y quiere ver algo rápido del Site Survey. Lo único que tiene que hacer es desde cualquier computadora entrar con su cuenta de Cajau y ya tiene toda esta información a la mano. Entonces, es muy, muy práctico ya que incluso a veces hacer reportes incluso puede ser algo tardado y si tú quieres información inmediata, pues, solamente entras a tu cuenta y lo puedes ver desde ahí. Y eso es por cada survey. O sea, no hay límite de cuántos te puede mostrar. No hay un límite como tal. Entonces, pues, puedes tener, si estás incluso trabajando en varios proyectos, puedes ir de la mano con cada uno de ellos. Ahora, de lo siguiente que nos gustaría platicarles es de la aplicación móvil. Se ha ido renovando y ahorita su más reciente lanzamiento es la de Survey 2.0. Si alguno de ustedes ya manejaba estas aplicaciones, podrán ver que la interfaz ya cambió. Ustedes, si están desde su dispositivo Apple, no tienen que hacer nuevamente la descarga. Lo que hace es actualizarse automáticamente. Entonces, no tienen que ustedes cambiar nada e incluso ni siquiera le cierra la sesión. No hay ningún problema. Ahora, hay una nueva presentación. Nosotros del lado izquierdo vamos a poder ver, pues, diferentes ventanas, ¿no? Para ver todos los proyectos que tenemos. Desde los proyectos que tenemos en la nube, los proyectos que tenemos en el Psykick, porque hay que recordar que el Psykick es también un dispositivo de almacenamiento. En caso de que luego vayamos a hacer algún site survey y no haya ninguna red implementada, tú puedes hacer que se guarde en tu Psykick también para tener protegida, pues, tu información. Ahora, incluso desde aquí, tú puedes crear nuevos proyectos. Lo que anteriormente era crearlo directamente desde el software y luego subirlo, ya se renovó. Ya lo puedes crear totalmente desde aquí. Si tú tienes en tu iPad o en tu iPhone, ya el plano y las medidas y demás, tú lo puedes crear totalmente ya desde el dispositivo móvil. Te deja insertar el plano, te deja colocar las medidas, todo lo necesario para poder hacer el site survey. Ahora, ya tenemos la visualización de diferentes vistas, por ejemplo, fuerza de la señal, señal secundaria, interferencia de canales, el ruido, o incluso si tú lo quieres ver en blanco. Puedes ir aquí de un piso a otro sin ningún problema. Si tú estuvieras trabajando en un site survey de varios pisos, lo que puedes hacer es ir alternando de uno en otro sin que haya ningún problema. Obviamente, algunas características se mantienen. Como anteriormente era, como el ver la vista para 2.4 o para 5 o incluso como ambos. De lo nuevo es que incluso si tú aquí ya quieres agregar un piso de una vez, lo puedes hacer. También se mantiene lo de que podemos revisar todas las redes o buscar por ese CID específico. Ahora, como pueden ver, en la parte de arriba está la pestañita de vista, la pestañita de survey y la de INSPI. que esta sería la nueva. Ahora, esta es la forma en la que podemos hacer mucho más sencillo nuestros recorridos. Ya incluso si tú tienes, a lo mejor lo estás haciendo desde un iPhone, ya sabemos que está este modo de poderlo hacer sin ya estarle dando clics o taps en la pantalla. Como estos teléfonos tienen integrados un giroscopio, nosotros solamente le tenemos que dar clic en donde iniciamos y comenzar el recorrido y automáticamente nos va a ir marcando por nuestra posición exacta cómo vamos haciendo el recorrido. También lo puedes hacer de la forma tradicional. Si tú lo quieres, el stop and go, el continuo o el GPS, si vamos a estar en algún exterior, por ejemplo, el survey de GPS ha sido mejorado, es mucho más exacto, da mejores visualizaciones. Entonces, de ahí, eso fue lo que se mejoró. Y ahora nos vamos a la pestaña que es totalmente nueva. Nosotros desde aquí ya vamos a poder ver cómo estuvo nuestro recorrido, cómo estuvo la cobertura, cómo estuvo la radiofrecuencia. Podemos hacer un reajuste de perfil de requerimiento de cobertura. Ya sabemos que generalmente está el EKHV's practice, pero recordemos que hay muchos más perfiles de los que nosotros podemos seleccionar o incluso alguno de los perfiles que nosotros mismos hayamos creado. Podemos dejar o quitar los access points simulados, ya que incluso si estamos haciendo un predictivo y luego también ya con el pre-survey para ver que ya había implementado, incluso podemos dejar ahí los access points simulados. También podemos cambiar los colores de cómo nos gusta la señal. EKHV tiene por default de verde a rojizo o grisáceo, donde verde es buena señal, donde nos estamos acercando a los menos 30 decibeles y ya rojizo o grisáceo mientras vamos pasando de los menos 75 decibeles menos 80 decibeles, más o menos. Pero hay muchos ingenieros que me han comentado oye Brenda, es que generalmente yo he estado acostumbrado a que si son mapas de calor, me gusta más con colores rojizos para la buena señal. Ok, no hay ningún problema, todo esto tú ya lo puedes configurar y personalizar al gusto de cada ingeniero. Ahora, vamos con las recomendaciones que nosotros tenemos para ustedes. El primero de los puntos que he recalcado anteriormente es mantener siempre actualizado el software y el firmware del Psygik, también incluso las aplicaciones móviles. También utiliza siempre adaptadores originales para el Psygik. Si vas a estar utilizando tu tablet o tu teléfono, recuerda comprar un adaptador original, ya sea el que te recomiende tu teléfono. no es buena idea utilizar los que son genéricos, ya que muchas veces empiezan a fallar mucho. Entonces, si te llega a fallar mientras estás haciendo un Site Survey, pues esto sería una de las malas prácticas que nos puede ocurrir. Tampoco, otra recomendación es que no dejemos pasar mucho tiempo sin hacer la renovación del soporte. Ya vimos los puntos del por qué es bueno tenerlo y que además, de todas formas, ECHAO te va a pedir que pagues los años faltantes. Ahora, mantener siempre capacitados a tus ingenieros. Para esto, Sama Wi-Fi hay que recordar que es también un centro de learning, está autorizado, entonces, tanto por ECHAO como también de algunos cursos que tenemos agnósticos, pero que son en hacerte experto ya sea en diseño o en troubleshooting. Entonces, es muy importante siempre mantener a tu ingeniero capacitado, ya que la herramienta va a ser tan buena como la persona que la esté utilizando. Para ello, sin ningún problema te puedes acercar a nosotros. Nosotros vendemos capacitaciones en el uso de la herramienta y también nos podemos ayudar con las certificaciones de CAHAO. Ahora, la siguiente es, es algo muy bueno seguir las cuentas de CAHAO en redes sociales para que así no te pierdas las actualizaciones y las puedas empezar a visualizar antes de que salga. Algo más que me gustaría comentarles es que en Sama Wi-Fi siempre encontrarán el contenido en español y también publicamos a la par de ellos. Ellos, como nosotros somos de sus distribuidores autorizados, nos suelen pasar un poquito de información para poderla publicar en nuestro idioma cuando vaya a salir también con ellos. Entonces, también pueden suscribirse al canal de YouTube de Sama donde nosotros tenemos de todas las marcas que vendemos, pero tenemos muchos videos acerca de CAHAO, de cómo se utiliza, cómo se utilizan las aplicaciones móviles, algunos tips para diseño, etcétera. Entonces, es también por eso muy importante. Ahora, otra parte que es totalmente nueva de la parte del Survey 2.0 es que ya podemos ver cómo estuvo la radiofrecuencia por cada parte que nosotros íbamos caminando. Anteriormente, esto no se podía ver desde la aplicación móvil. Te tenías que meter a Analyzer si querías ver en tiempo real cómo estaba el espectro, pero ahora ya también lo puedes ver desde el dispositivo de Survey.